Hola, buenos días. Esta es la clase número 2 de inglés para la licenciatura en enfermería de Neuquén. En esta oportunidad vamos a comenzar con la corrección de la tarea. La tarea que tenían era leer desde la página 5 a la 11, hasta el punto 1, punto 2, y completar el siguiente cuadro. En esto tendrían que ver algún punto clave con respecto a qué es o qué función cumple cada una de estas clases de palabras. Algún ejemplo en inglés y otro en castellano. Yo acá les voy a dar una posible respuesta. Por ejemplo, si les preguntaran qué es un artículo, y ustedes tendrían que tener en claro que el artículo, siempre cuando está el artículo, acompaña el sustantivo. O sea, que si hay un artículo, va a haber un sustantivo. Los artículos en inglés están de, que quiere decir el, la, los o las, y a y an, que se traduce cualquiera de los dos como un o una. En el caso de a o an, o a y an, tiene que ver con qué letra comienza la palabra que le sigue. Por ejemplo, si yo dijese study, o si yo dijese patient, ahí sería la a sola. En cambio, si yo dijese, la palabra que le siguiese empezara con vocal, ahí sería un an. Pero puede ser uno o una, porque en inglés los artículos no tienen género. Los adjetivos. Ustedes tienen en el cuadernillo muchas clases de adjetivos. Los calificativos son los que hablan de las cualidades. Good, bad, por ejemplo, bueno o malo. Los demostrativos tienen que ver con la distancia a la que estamos, de ese objeto que estamos señalando. Si yo digo this, como está ahí, o this, tiene que ver con this, me refiero a varias cosas que están cerca, entonces sería estas o estos, y si yo digo this, es a una sola cosa que está cerca, esto o esta. One, two son numerales. El uno, dos. Y many, few serían cuantificadores. Cuantificadores, o sea, muchos o pocos. Los adverbios, los adverbios están relacionados con los verbos, los adjetivos o adverbios. Y hay distintos tipos, de modo, de tiempo, de lugar. De modo puede ser, por ejemplo, cómo está, respondería cómo. Cómo está, bien, mal, well, quiere decir bien. O, también los otros de modo son los que en inglés terminan con ly, que la traducción sería mente. Por ejemplo, generally, sería generalmente. Los de tiempo responden a cuándo hace algo. Entonces, ayer, hoy, yesterday, sería ayer, por ejemplo. Este vocabulario que le estamos dando, también es para que lo vayan incorporando. Y los de lugar tienen que ver con la situación geográfica o localización. Por ejemplo, here, quiere decir aquí. Y responde a dónde está o dónde hace tal cosa. Los sustantivos se refieren a seres animados o inanimados, a lugares, a objetos, a estados. Y lo que tiene la particularidad es que cuando uno lo piensa, le queda bien el artículo. Por ejemplo, un sustantivo nurse puede ser la o el enfermera o enfermero. Y podemos decir la enfermera, el enfermero o les enfermeres, por ejemplo. Entonces, como le va el artículo, es un sustantivo. Si yo dijese bien, no puedo decir el bien. O si yo dijese generalmente, la generalmente. Entonces, a las otras palabras no les va bien el artículo. Al sustantivo sí le va bien el artículo. Hospital, illness, health, care. Son todos sustantivos. Hospital es idéntico al castellano. Health quiere decir illness, quiere decir enfermedad. Health, salud, care, cuidado. Y después tienen dos palabras, dos formas escritas iguales. A, i, d, s. Si todas las letras están en mayúscula, eso no es una palabra, sino es una sigla. O sea, es una frase formada por palabras y cada una de las palabras comienza con cada una de estas letras. La traducción también es otra sigla en castellano, que sería sida. Y en cambio, la otra que está en minúscula, aids, es un sustantivo, tiene que ver con ayudas, auxilios. Por ejemplo, first aids, sería primeros auxilios. Bueno, los verbos acá no completamos, todavía vamos a verlos más adelante. Pero bueno, tengan en cuenta que los verbos tienen que ver con las acciones. Hay veces que reconocen palabras con ing y solamente las reconocen como verbo. No, esas palabras con ing también pueden ser sustantivos o pueden ser adjetivos. Los verbos es cuando me está dando una acción, me está describiendo una acción en esa oración o en ese mensaje que estoy comunicando. Cuando el verbo está sin conjugar, cuando termina en castellano en ar, er, oír, se dice que el verbo está en infinitivo. En ese caso, cumple una función parecida al sustantivo. Por ejemplo, si yo digo leer, amplía el vocabulario, o ayuda a ampliar el vocabulario, esa palabra leer es el verbo leer en infinitivo. Entonces yo puedo decir la lectura también. En cambio, si yo digo él está leyendo, eso está leyendo es una frase verbal. Y eso ahí es verbo. Y si yo digo él leyó, ahí también está conjugado en tiempo y en persona. Entonces el verbo puede ser infinitivo o puede estar conjugado. Pero lo vamos a ver más adelante. Las preposiciones. Las preposiciones organizan las estructuras de una frase o sintagma. Hay distintas preposiciones de lugar, de tiempo, de relación. Algunas de estas son among, between, above, on, in, within. Pusimos estos pares porque están relacionados. Por ejemplo, among, in, between, las dos se traducen como entre. Above y on, las dos se traducen sobre. On, above y on. In y within, dentro o dentro de. Los determinantes sería una categoría de clases de palabras que reúne dos tipos de clases de palabras. Los artículos y algunos adjetivos, como son los adjetivos posesivos, algunos adjetivos demostrativos. ¿Qué son los determinantes? Son los que van adelante. Si hay un determinante, va a haber un sustantivo. No solamente si hay un artículo. Si hay un adjetivo posesivo, también va a haber un sustantivo. Y me están determinando ese sustantivo muchas veces en cuanto a género y a número. O lo está determinando en alguna categoría. Por ejemplo, si yo digo, mis investigaciones, estoy diciendo en plural. Y las investigaciones sería femenino en castellano. En inglés no tiene eso. Pero como ustedes van a comprender eso en castellano, tienen que tener en cuenta esa concordancia entre género y número a la hora de escribir la equivalencia de ese mensaje que está en inglés, en castellano. Bien. Todas estas palabras que vimos, muchas de esas sacando algunos sustantivos, son palabras o léxico de uso general. O sea, independientemente del tipo de texto, ya sea una carta para un amigo o un artículo de investigación, es posible que esas palabras aparezcan. Ahora, hay otro léxico que es académico, y ese vocabulario está relacionado con, justamente como lo dice la palabra, académico, con estudios de investigación o con textos que tengan que estar relacionados con el estudio, con las ciencias sociales o con todas las ciencias. En estos casos, estas palabras también pueden ser comunes a distintas carreras, pero no sería un vocabulario de uso corriente en un texto que fuese comunicativo, o fuese entre, por ejemplo, una carta a un amigo, o un cuento, o algo literario. ¿Cuál sería el léxico académico? Por ejemplo, cuando hablamos de tipos de textos académicos, si yo digo article, o si digo research article, o si digo original research article, como es el primer caso, yo acá tengo un adjetivo que es original, y después tengo dos sustantivos, research y article. Esta es una frase de carácter académico, o sea, es un léxico académico. Research quiere decir investigación, y article, artículo. Ahora, en esta frase, la palabra más importante va a ser la última. Yo estoy hablando de un artículo de investigación original. Entonces, como que leería, al dar la versión en castellano, de derecha a izquierda. Review. Review es una palabra también de un léxico académico, que se refiere a un tipo de textos que hacen una revisión, una revisión de un tema, un análisis de ese tema. ¿Por qué? Porque está formado por el prefijo RE, y VIEW, que quiere decir vista, visión, análisis. Entonces sería, review sería una revisión. Si yo estoy hablando de literature review, en ese caso tengo dos sustantivos, literatura y revisión, pero la más importante, el núcleo, va a ser la última. No es que hablo de una literatura de revisión, sino que hablo de una revisión de la literatura. También leo de derecha a izquierda. ¿Y qué sería una revisión de la literatura? Sería un texto, un artículo académico, en el que yo doy cuenta de todo lo que se ha escrito sobre ese tema. Y ahí aparecen los distintos, en un periodo de tiempo determinado, qué autores abordaron el tema desde distintas perspectivas. Y si yo te digo, case study, ahí también tengo dos sustantivos, y esto también sería la última, siempre es la más importante, estoy hablando de un tipo de estudio, de un tipo de investigación. ¿Qué tipo de investigación? Es un estudio de casos. Es una metodología de trabajo. Bien, entonces, teníamos un léxico general, ahí vimos el léxico académico, y también tenemos un léxico técnico. ¿A qué se refiere? En nuestro caso sería a todo aquel vocabulario que esté relacionado a la enfermería o a la salud. Por ejemplo, las patologías, las partes del cuerpo, los síntomas, los procedimientos, las instituciones, los cargos en el sistema de salud, todo lo que tenga que ver con la especialización. Que se van a ver en artículos de enfermería, pero no se van a ver, por ejemplo, en artículos de profesorado de matemática. Entonces, ese sería el léxico técnico. Bien, entonces, ahora, ¿para qué nos sirve reconocer las clases de palabras en una oración, en un texto? Bueno, nos sirve para comprender el funcionamiento del lenguaje, y por ende, para comprender el texto. Al tener presente esta información, si yo sé con qué clases, cómo está organizado ese texto, nos resultará más fácil predecir cierto vocabulario o inferir el significado de palabras desconocidas. Por ejemplo, si yo veo que en el texto hay palabras que tengan que ver con la descripción de una unidad sanitaria, seguramente encontraremos muchos sustantivos y adjetivos relacionados al tema. Y los verbos que aparezcan, tal vez sean es, tiene, hay, aparece, cuenta con, que es todo para una descripción. En cambio, si el título del texto que vamos a leer se refiere a la rutina de los trabajadores, de les trabajadores de la salud en un hospital regional, los verbos van a ocupar un lugar primordial, ya que se relatarán las acciones que los trabajadores realizan cada día. Entonces, sería analiza, visita, toma la presión, bueno, otras, serían otros verbos y otro vocabulario, por ejemplo, los instrumentos que se usan para esa rutina. Entonces, es muy importante saber, ya estar predispuesto a ver qué tipo de palabras, y así ese elemento que conjuga nuestro conocimiento de la gramática, de los distintos aspectos lingüísticos, con el conocimiento del tema, nos va a ayudar a inferir y a leer más fluidamente ese texto. Por supuesto que esas palabras las tenemos que ir incorporando de a poco, ¿sí? O sea, no podemos buscar todas esas palabras todas las veces en el diccionario, o preguntar. Entonces vamos a tener que hacer un esfuerzo, ustedes van a observar que hay algunas que se repiten con mayor frecuencia, y bueno, justamente a esas palabras las tendrían que ir recordando, o haciendo un esfuerzo para recordar. No va a ser de un día para el otro, pero sí, con el tiempo, ustedes las van a ir incorporando. ¿Y cómo pueden hacer? Y una de las maneras de trabajar el vocabulario es haciendo sus propios glosarios, y volver a esos glosarios, cada vez que le aparezca la palabra, y hacerle alguna marca o algo con un color, un subrayado, para que mi memoria tenga de otro elemento para agarrarse. Seguramente va a haber cinco veces que vuelven o más a esa página de su glosario, pero ya después la van a incorporar. Con el diccionario resulta más difícil, ya que en el diccionario, o en una página web, todas las páginas son iguales, y a veces nos resulta, nos lleva más tiempo incorporar ese vocabulario. Bien, acá tenemos una oración en castellano. El centro de salud es muy pequeño. Bueno, a ver, analicemos en castellano qué clases de palabras forman esta oración. Tenemos centro, o sea, ¿de qué estoy hablando? De un centro. ¿De un centro de qué? De salud. ¿Y qué digo de ese centro de salud? Lo describo. Estoy diciendo es. ¿Cómo es? Muy pequeño. Entonces, centro, ¿qué viene a ser? Si yo tengo el artículo adelante, es un sustantivo. Si yo digo un centro de, o sea, voy a decir algo, esa palabra de es una preposición. ¿Un centro de qué? De otra cosa. Yo digo la salud. Un centro de salud. Salud es otro sustantivo. ¿Qué viene a ser él? Ese es el determinante. En este caso es un artículo, que es masculino y singular. ¿Cuál es la clase de palabra de es? Es un verbo conjugado en tiempo presente, porque si no sería fue o era, y en la tercera persona, porque el centro es. Las personas son yo, tú, él, nosotros, ustedes, ellos, que sería primera, segunda y tercera persona del singular, primera, segunda y tercera persona del plural. En este caso, yo es, no, sería yo soy. Usted es, o usted, en este caso no dice usted, estamos hablando de otra cosa, de algo de lo que estamos hablando, es la tercera persona del singular. Bien. Y después tenemos muy, que es un adverbio que está modificando a un adjetivo que es pequeño, que responde a la pregunta, ¿Cómo es? Entonces, en inglés sería, The health center is very small. El número de palabras en este caso es el mismo, no siempre pasa así. ¿Qué pasa? Nosotros acá tenemos que decir el centro. En este caso, el sustantivo centro no es el primer sustantivo que encontramos, como ven, en la versión en castellano. Si ustedes se fijan en la versión en castellano, el primer sustantivo es de lo que hablamos. En la versión en inglés es el segundo sustantivo, la tercera palabra, center. De eso estamos hablando. Es lo que yo les decía de invertir la lectura, de hacer una lectura de derecha a izquierda. Health es un sustantivo que quiere decir salud, y center es un sustantivo que quiere decir centro. Entonces, en este caso sería, el centro de salud se escribe en ese orden, y no tienen en el medio la preposición. Yo se la tengo que agregar. Claro, hay una palabra menos. En serio. Y de es el artículo. Entonces, el centro de salud no es que son dos centros de salud, ni mi centro de salud, ni un centro de salud. Es el centro de salud al que ya venía hablando el artículo, al que hace referencia. El verbo es is, que sería el equivalente a es en este caso. Very es el adverbio que quiere decir que se traduce muy. Small es el adjetivo que se traduce pequeño. Entonces, no vamos a leer en el mismo orden que castellano, todo de izquierda a derecha. Sino que acá, en este primer bloque, que sería la frase nominal, tengo que invertir el orden. Por eso es importante saber qué clases de palabras tenemos. Por ejemplo, porque si yo tengo dos sustantivos seguidos, el último es el núcleo, y desde ahí tengo que empezar a leer. Entonces sería, el centro de salud es muy pequeño. Bien, vamos a afianzar estos conocimientos sobre las categorías gramaticales, las clases de palabras. Entonces, tenemos un primer ejercicio, que ustedes después van a volver al video y lo van a hacer tranquilos y tranquilas, donde por un lado tengo las categorías gramaticales, y por el otro tengo las definiciones. Más adelante, en el video y también en el PDF que tienen a disposición, van a tener las respuestas de esto. Entonces, es para hacerlo, no es para corregir la clase que viene, sino acá mismo tienen la respuesta. En la clase lo vamos a hacer de manera simultánea. Entonces, tienen que ver el número con la letra cuál corresponde a cuál. Una segunda actividad para repasar esto es ver qué clases de palabras están subrayadas dentro de estas frases. Y después vamos a ver cómo se traducen también estas clases de palabras. Pero principalmente, ahora vamos a ver solamente las clases de palabras. Y cuando retomemos la clase que viene, vamos a ver este tema de cómo las leeríamos. Y por último, sí tienen acá una traducción. Entonces, de acuerdo a esto de leer de atrás para adelante, básicamente, acá tenemos esas mismas clases de palabras que teníamos la posible traducción. Pero esto lo van a resolver acá, pero si tienen dudas, lo vamos a retomar y vamos a volver sobre estos ejemplos, como les dije, la clase que viene. Separándola en esos bloques que veníamos anticipando. Bien. Entonces, acá tienen las respuestas, que después van a volver ahí. Y por último, para cerrar esta clase, yo quisiera que veamos hasta ahora algunas diferencias y disimilitudes que existen entre el inglés y el español. ¿En qué se parecen? Bueno, las oraciones tienen la misma estructura. Una oración se compone de un sujeto, de algo, porque ese sujeto realiza una acción, que es el verbo, y muchas veces tiene un complemento. O sea, esa acción produce algo. Entonces, por ejemplo, A nurse is a healthcare professional. A nurse sería un enfermero, o una enfermera, o un enfermero. Ese sería el sujeto, tenemos el artículo, que ahí me está diciendo que va a venir un sustantivo, y nurse, que es el sustantivo. Es es el verbo, entonces una enfermera o un enfermero es, y acá tenemos un bloque de lectura que empieza con el artículo. O sea, que ahí me marca que empieza ese bloque de lectura, pero es un poco más complejo que el primer bloque, porque tengo varias palabras. Tengo tres sustantivos. Por lo tanto, el último va a ser el núcleo. Entonces, ¿de qué estoy hablando acá? Bueno, de que una enfermera o un enfermero es un profesional, después tengo del cuidado, de la salud. ¿Sí? Ahí tenemos la traducción. Bien. Otro concepto que vamos a ver estos días es el tema de los cognados. Los cognados son palabras que, en comparación de un idioma y en otro, tienen un origen común. Por ejemplo, derivan del latín, o sea, cómo se formó esa palabra. Y entonces, son fáciles de comprender porque tienen, si son idénticas o parecidas, se parecen, tienen el mismo significado en los dos idiomas. ¿Sí? Por ejemplo, national, nacional. Cambio una letra. Pathologic, patológico. Family, familia. Primary, primario. Adult, adulto. Pero hay algunas de estas que se parecen mucho al castellano, algunas palabras en inglés, sin embargo, se los llama falsos cognados o amigos falsos, porque en realidad hacen referencia a algo muy distinto. Y estas son, actually, por ejemplo, que parecía que fuese actualmente, sin embargo, es en realidad. ¿Sí? Del castellano, y es algo, ustedes después, en algún momento, cuando los veamos, posiblemente la clase próxima, van a prestar atención. No a los cognados idénticos, porque cada vez que aparezcan, ustedes van a ser, los van a comprender fácilmente, ya que son muy parecidos, que le vamos a decir, es una palabra transparente, o sea, que es muy parecida al castellano, pero sí los falsos cognados, hay que estudiar, y hay que tenerlos presentes. Otra puede ser facility, que parece que fuese facilidad, pero es cuando hablamos de las instalaciones. Bien. Algunas terminaciones de las palabras son casi iguales en los dos idiomas. Por ejemplo, si la palabra termina en tion, en castellano sería en sion. Si termina en logi, sería logía. Y estos, por ejemplo, esos sufijos son sufijos de sustantivos. Education, educación. Certification, certificación. Condition, condición. Collaboration, colaboración. Population, población. Gerontology, gerontología. Lo mismo ocurre con los prefijos. Hay muchos que son iguales o parecidos al castellano. Supervision, supervisión. Reembolsment, reembolso. Re, que se repite. Y en inglés, los adjetivos no cambian el número y el género como en castellano. Entonces, si tenemos, eso es una gran diferencia. Una palabra, si nosotros la tenemos en plural, va a ser un sustantivo, porque el adjetivo no lleva plural. Eso es muy importante. Por ejemplo, si yo tengo pathologic conditions, en la que está en plural la S, eso sería el sustantivo. Pathologic sería el adjetivo. Cuando lo traduzco, lo paso al plural, pero en inglés no va a aparecer en plural, por más que se refiera a algo del plural. Entonces, para reconocer la palabra, vamos a ver que si está en plural, es sustantivo. También es lo que habíamos dicho, otra gran diferencia, y la mayor, y la más importante, y la que les va a servir, si la tienen en cuenta y lo incorporan a este conocimiento hasta fin de año, o sea, siempre que lean un texto en inglés y traten de comprenderlo, es que el orden de las palabras en las frases nominales a veces cambia, pero hay que tener muy claro en qué criterios cambia, o cuáles son los criterios para cambiar ese orden. ¿Y cómo vamos a leer esa frase? Por ejemplo, acá tenemos National Certification Examination, ahí, la última es el núcleo, o sea, yo de qué hablo, de un examen, ¿de qué? De certificación nacional, o puedo decir también un examen nacional de certificación, no cambiaría, pero sí, el núcleo siempre va a ser examen. High Quality Patient Care, atención al paciente, ¿y cómo es esa atención? De alta calidad, o una atención de alta calidad al paciente, ¿sí? Pero el núcleo es la atención o el cuidado. Healthcare Providers, serían los proveedores de cuidados de la salud, o de la salud, o sanitarios, o de atención de la salud. A Chausen Population Focus, un enfoque en población seleccionada, o elegida, o escogida. Inpatient Care Teams, equipos de cuidado de pacientes internados, esto, inpatient, o outpatient, tienen que ver con pacientes internados, o pacientes ambulatorios. Primary Care, cuidados primario, o cuidado primario. En inglés, generalmente, como en castellano, el plural se forma agregando la S o la S al sustantivo. Pero, ¿qué pasa? Como acá, illness, illnesses. Pero hay además otras formas del plural. Por ejemplo, en el caso de woman, con la A sería mujer, y cambiando la A por la E es el plural. En inglés, también el posesivo se puede formar mediante la preposición of, que quiere decir de, pero existe otra opción y es con un apóstrofo con la S agregado al sustantivo. Mientras que en castellano solo existe con la preposición. ¿Sí? Por ejemplo, women's health sería the health of women. ¿Sí? Es la salud de la mujer o de las mujeres. En castellano tengo, o sea, ese apóstrofo con la D y tomo el núcleo, el último sustantivo, la salud de las mujeres o la salud de la mujer, es lo mismo que escribirlo en este orden y separados por una preposición. Otra diferencia es que algunos sufijos son distintos al inglés que al castellano. Por ejemplo, si las palabras terminan en Nes, son sustantivos. ¿Sí? Y en castellano esa terminación no existe. O en Ense, por ejemplo, confianza. Iti, que sería idad en castellano. O pediatrics, cuando termina en Ix, no es plural, sino que se refiere a la ciencia, o sea, la pediatría. Shortage, esa terminación age, también es de sustantivo. La terminación li, es de adverbio, quiere decir mente. ¿Sí? Consistently, consistentemente. Y también hay una cantidad de términos formados por dos o más palabras y están unidas por un guión, y esas a veces confunden. ¿Sí? Entonces, tenemos algunos ejemplos acá para contarles. Por ejemplo, healthcare podría estar separado por un guión, son dos palabras unidas, y se toma la misma regla, la última es el núcleo, o sea, el cuidado de la salud. Mid-level sería el nivel que es level medio. High quality también es alta calidad o calidad alta. En ese caso puede ser de una manera o de otra. State granted sería otorgado ¿por quién? Por el Estado. State to state, esta es una frase que no tiene una traducción así literal, porque sería de Estado a Estado, cuando aparecen las preposiciones a veces aparece con guiones, porque en realidad de Estado a Estado puede llegar a ser un concepto. Y la traducción sí es literal. Algunos errores comunes. Cuando nosotros tenemos en inglés una palabra que termina en DND no siempre indica un verbo en pasado. Puede ser el adjetivo o el participio pasado que sea la terminación ad oído. Entonces hay que analizar en qué lugar está esa frase. Si yo tengo registered nurse, ahí tengo que en ese caso no es registro enfermero. sino que es un premodificador sería un adjetivo que sería el enfermero o la enfermera matriculado o matriculada. Lo mismo que también les estaba diciendo de la terminación ING. De todas maneras todo esto que estamos diciendo es solo un anticipo. Cada uno de estos puntos que yo estoy haciendo va a ser una clase. Pero para que vean cuántos aspectos tienen de diferente el inglés del castellano. Nosotros habíamos visto, seguramente en el secundario ustedes vieron que era como un verbo que tenía que ver ando o endo. Después cuando tengan tiempo y analicen la versión en inglés y en castellano van a ver que en este caso en ninguno de los casos se traduce como el verbo ando o endo. Puede ser un verbo en infinitivo, puede ser un sustantivo, y bueno, y eso lo determina cómo está ubicado o con qué palabra está relacionada, con qué clase de palabra. Bueno, las tareas que tendrían y así las vamos a corregir la clase que viene sería del cuadernillo en la página 11 la actividad 1. La actividad dice así, lea el artículo del recuadro y responda a las siguientes consignas. Usted tiene un pequeño recuadro en inglés, tendrían que ver a ver qué tipo de artículo es, ya que vimos algunos tipos de artículos. Este artículo está ubicado en una revista académica que se llama Journal of Advanced Nursing. ¿Cuál es la traducción correcta del nombre de esta revista? Tengan en cuenta que puede haber un falso cognado, que ya se los estoy diciendo cuál es Journal, parece una cosa pero quiere decir otra, así que se lo pueden buscar, y acá tienen para ver cuál sería la opción. Revista sobre los avances de enfermería, revista de enfermería, jornada de enfermería avanzada. Tenga en cuenta lo visto hasta ahora sobre clases de palabras y complete el siguiente cuadro con las palabras subrayadas. Entonces, ustedes van a ver que hay palabras subrayadas y en el cuadro tienen que ver si es un sustantivo, un adjetivo, un artículo, una preposición, un verbo. Y la actividad 2 que es completar vocabulario técnico desde la página 12 a las 5, ustedes tienen la palabra en inglés y tendrían que ver cuál sería la versión investigar en el diccionario, en los diccionarios online, para hacer una apuesta común y al decirlo y al repasarlo lo vamos a ir incorporando a ese vocabulario. Bueno, hasta ahora esto es todo por hoy. Thank you, que quiere decir muchas gracias en inglés. Nos vemos la próxima. gracias.